Esto también para comentarles algunas de las proyecciones del tiempo para este día miércoles, para que usted lo tome en cuenta, hemos dado seguimiento también al cambio de las temperaturas que hemos estado experimentando en las últimas semanas, así que para mostrarles a ustedes tenemos aquí la referencia de lo que se espera para este día miércoles, donde las condiciones del tiempo para este día se mantendrán parcialmente nubladas, cosa que también se reproduce para el día jueves, viernes y sábado. Y si nos referimos directamente a las temperaturas, tendremos una temperatura máxima para hoy de 30 grados centígrados, una mínima de 19, descienden un poco hacia jueves y viernes, donde la máxima sería de 28 grados centígrados, la mínima de 19 y viernes con una máxima de 27 grados centígrados, mínima de 18. Por el momento también podemos adelantar qué condiciones podríamos estar esperando hacia el día sábado, temperatura máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 18. Y como reiteramos, parcialmente nublado en estos próximos días de esta semana, para que usted lo tome en cuenta dentro de la planeación de sus actividades. Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera, ya hay un nuevo reporte del tráfico en estos momentos. Marcela, adelante.